Música Mi abuelita hace mucho se dedicaba a esto, no a vender artesanías, era su sustento de ella. Lo aprendí a través de mis difuntos abuelos. Me gustó ver cómo ellos lo elaboran. Dije, voy a aprender, para aprender a hacer mis propias trajes de vestir y comparto cursos también de capacitación para que más adelante los jóvenes que no estudian puedan elaborar las piezas de bordado, lo que es el pintado sobre la tela, para que esto no se pierda. Con la llegada del Tremaya esperamos mejorar nuestra manera de vivir, porque pues de eso se trata, buscamos mercado, buscamos clientes. La gente va a conocer más este lugar, la cultura de Sibalche y nuestras artesanías. Esta obra de arte que se llama Ek Balán, Señor del Inframundo, un traje muy simbólico de nuestra cultura maya. Yasuri Cruz Ramallo, Miss Turismo Latino Campeche 2019. Uculcán, que es representativo de nuestra cultura maya, el cual tiene su templo sagrado en Chichen Itzá. Ella es Paola Hernández, mamá latina internacional, México. El traje está elaborado con cuentas de madera, semillas de la región, bisutería fina. Hace falta un detonante de este tipo para poder proyectar nuestra cultura y nuestro talento va a beneficiar grandemente a lo que es el arte, ya a nivel nacional e internacionalmente. Y creo que el Tren Maya es una pieza clave para exponer el talento y el arte de los diseñadores campechanos. Yo sabía que el bambú es una planta, lo utilizan para pescar y entre otras cositas, pero no tenía el conocimiento de la amplitud que tenía el bambú. Nos vinieron a dar unos talleres aquí en el pueblo, pero yo de urdino de hamacas, desde los 10 años ya hacía yo. Actualmente soy artesano, junto con mi tía y junto con mi primo. Hacemos tarros, hacemos vasos, muebles de bambú, mesas, sillas. Al estar haciendo un ipil, una blusa, nosotros le ponemos mucho amor, mucha pasión, para que esa tradición no se pierda. Con la llegada del Tren Maya tendremos muchos beneficios, ya que la comunidad tiene mucho que ofrecerle al turista. Nosotros vivimos a un kilómetro y medio de las ruinas de Esna, pero queremos un parador turístico, queremos un lugar especial donde exponer nuestro trabajo, porque va a llegar mucha gente. Podemos hacer muchas cosas para vender para el pueblo. Es un paso turístico y eso lo tenemos que aprovechar. Tendríamos más producción, tenemos más entrada económica. Para que el turismo nos voltee a ver, que el turista se dé cuenta de lo que tenemos en nuestro taller, de lo que tenemos en nuestra ciudad. Nuestra artesanía, toda nuestra tradición, se la lleven todos con un recuerdo. Yo espero que esto sea no solo para beneficio nuestro, sino que sea para el beneficio de nuestra comunidad también. El motivo de estar en el Comité del Seguimiento sobre el Tren Maya es ver las necesidades de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de que les hace falta el camino, les hace falta luz eléctrica, agua potable. Y mi labor es enviarles las solicitudes para que nos tomen en cuenta el proyecto de integración sobre el Tren Maya. Aquí nosotros nos hemos visto en la necesidad de apegarnos al señor Joel, que se ha encargado de hacer gestiones para este pueblo y a nivel regional, para ver si por medio de él podemos conseguir lo que nosotros necesitamos. No solamente para nosotros, sino para las comunidades vecinas que también están en la misma situación que nosotros. Y ojalá esto que nosotros estamos hablando aquí, ayude para poder conseguir lo que necesitamos. Es esto una oportunidad muy grande. Cualquier obra que se realice en el medio ambiente va a generar un impacto. Entonces nos da oportunidad para llegar a las comunidades y poder dar información acerca de las especies que ahí habitan. Todas tienen una función importante en el ecosistema. Ya sirven para regular poblaciones de plagas, insectos, o igual sirven como alimento para especies de niveles tróficos mayores. Toda especie es importante para el medio. Para cada especie se realizan diferentes manipulaciones, pero siempre es bajo las medidas de seguridad adecuadas. Estas especies fueron encontradas dentro del derecho de vía mediante nuestro barrido que se hace de manera matutina, es diario, antes de que se inicien las actividades. Esto es para ahuyentar a la fauna que se encuentra en el sitio y para poder rescatar a aquellas que no puedan movilizarse o desplazarse rápidamente. En este momento se van a reubicar en la Reserva Natural de Jampolol, Ixcanloljá. En esta zona se pretende siempre reubicar a las especies en zonas donde estén muy similares al hábitat donde fueron encontradas para que éstas puedan tener un mejor desarrollo en el área donde se encuentran.